Chicos de Gluck, en esta semana vengo a comentarles sobre el curioso caso del torneo de rugby a efectuarse en Nueva Zelanda Comenzó hace un par de días y tuvo una recepción inimaginable, ya que tuvo como curiosa situación los estadios abarrotados Así es, Nueva Zelanda es un país que cabe recordar que llevaba tres semanas sin un caso de coronavirus Por lo cual ya lo había erradicado y el gobierno de dicho país de Oceanía había permitido el ingreso del público Tanto es así que el partido inaugural entre los Blues de Oakland y los Hurricanes de Wellington se llenó con 43 mil aficionados Algo que no sucedía desde hace 15 años, por lo cual parece ser que la afición no solamente celebró el inicio de dicho torneo Un deporte muy tradicional en esta nación, sino que también la afición celebró el haber erradicado la pandemia Este torneo de rugby se lleva normalmente con equipos de cinco naciones En esta ocasión, justo por las limitaciones de la enfermedad, solamente se efectuó entre países neozelandeses Lamentablemente, un par de días posterior a que se efectuó el inicio del campeonato El gobierno declaró dos nuevos casos de coronavirus, ambos de extranjeras que habían recientemente llegado a la nación Una proveniente de Doha en Qatar y la otra de Brisbane en Australia De inmediato se pusieron en cuarentena y declaró afortunadamente también el gobierno Que esta situación no ponía en riesgo el desarrollo futuro de este campeonato Por lo cual se seguirá desarrollando con normalidad y las puertas abiertas Esta situación es una luz de esperanza para el resto del mundo Para regresar a nuestra normalidad Y no a la nueva normalidad que algunas naciones vamos a tener que vivir Sino a la normalidad que teníamos previo a la pandemia Si quieres seguir informando de todo el mundo de los deportes No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y nuestro portal www.gluk.mx Y si te gusto este video te invito a que lo compartas Yo soy Adrián Caló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!